Cordiales saludos amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial del mix Bolivio Mallorca que me han estado solicitando, con ustedes la cumbia del sombrerito dice y suena así ¡Gracias! Muy bien amigos, vamos a hacer la parte explicativa nada más que el camarógrafo me acerque un poquito a la cámara estamos haciendo en vivo, nos disculpan por cualquier inconveniente que tengamos estamos grabando todo en vivo entonces, vamos a empezar la parte explicativa esta canción nada más tiene dos tonos la canción de hecho está en tono de Do menor como ustedes pueden ver, Do menor muy bien, vamos a reconocer el tono que está conformado de Do, Mi bemol y Sol este es el tono de Do menor pero vamos a tocar en su inversa, que es de esta manera sería este el Do menor inversión de primera sería así e inversión de segunda aquí y con Sol mayor Sol, Si y Re Sol, Si y Re igual los bajos, Do menor y Sol mayor Do menor, Sol mayor Do menor, Sol mayor y empezamos entonces con la mano derecha cuando empieza la introducción empieza igual el bajo va combinando con aquí con la melodía empezamos igualitos, los dos iguales voy a hacer despacio solo la mano derecha presionamos los dos teclas juntas Sol y Do ahora Sol listos, los dos juntas y luego Sol y luego viene la segunda parte aquí estamos en inversión de primera de Do que hacemos con una ligadura en Fa para quedar solo aquí de hecho hace una ligadura totalmente en lo que es en Sol y quedamos acá lo que pasa que hace un poquito rápido los voy a hacer despacio para que ustedes vayan a coger este río otra vez y responde ¡Gracias por ver! como que hace bien rapidito entonces no hay como hacer tan despacio como para hacerle bien del et hasta ahí llega luego continúa hacemos las dos juntas solo varía esta parte nomás en do y luego aquí también solo varía esta parte esa es toda la canción prácticamente y luego empieza otra vez con los bajos muy bien amigos espero que este vídeo les guste espero que sea de gran apoyo para ustedes no olviden de suscribirse a mi canal si es que les gustan mis vídeos y de darme un like nos vemos en el próximo vídeo